Tras curiosidades de la película El Duro de 1989, ¿qué debes de saber? Número 3, sabes que el eslogan original de esta película hacía referencia al éxito de Patrice Swayze, es decir, el de baile caliente de 1987, así que el eslogan decía Se acabó el baile, ahora se ensucia, aunque parezca increíble. Y la fama de Patrice Swayze en ese momento era bastante grande, tanto así que causaba problemas en el rodaje. Dando que un grupo de mujeres rubias de media edad intentaron acercarse varias veces al remolque. Así como también en la gran escena de la pelea junto al río, se encontraba una gran cantidad de fanáticas a Patrice Swayze. Y la cosa no termina ahí, resulta que este efecto también afectaba a las extras de la película. Como por ejemplo una extra que interpretaba a una camarera, estaba demasiado ocupada viendo a Patrice Swayze, cuando de repente se tropezó y derramó todas las bebidas sobre otro extra. Y es aquí donde entra la curiosidad, resulta que el actor Patrice Swayze se lastimó la rodilla durante el rodaje de esta película, así que por esta razón decidió elegir hacer la película de Ghost, La Sombra del Amor de 1990. Y en este caso seleccionó esta película porque realmente era menos extenuante, y dado que estaba un poco lesionado de su rodilla, decidió escoger este papel. Y fue gracias a esta lesión también que tuvo que rechazar los papeles de Gabriel Cash en la película de Tango y Cash de 1989, así como también tuvo que rechazar el papel de Mike Harrigan en Depredador 2 de 1990. Así que siendo sinceros, ya no se pudo convertir en un actor de acción, pero gracias a la película de La Sombra del Amor, se convirtió en un ícono, sobre todo para las señoras de aquellos tiempos, que hasta a mi mamá le gustaba. Número 2, sabes que el actor Marshall Tingen, que interpreta al villano de esta película, realmente no se llevaba muy bien con Patrice Swayze, como la mayoría de los hombres de esa época. Así que mientras filmaban la gran pelea, los dos actores se dieron cuenta rápidamente que ambos compartían la dedicación a hacer las peleas realistas, al grado que se permitieron lanzarse puñetazos y patadas reales. En pocas palabras, como ves, realmente se había un pique entre estos dos actores, al grado que en la escena cuando Jimmy lanza el tronco a Dalton, realmente el actor Tingly, que interpretaba al villano, pensó erróneamente que ese tronco era realmente de utilería, pero obviamente resultó que sí era de veras. Y hablando del actor Marshall Tingly, resulta que llevó a su mamá al estreno de la película. Y cuando ocurre la pelea entre Dalton y él, obviamente como todos sabemos, él dice la frase Solía joder a tipos como tú en prisión. Y fue ahí cuando su mamá se levantó y saltó y dijo Ese es mi hijo. Así que sí, también los villanos tienen mamá. Y número 1, sabes que el resultado final de la pelea del actor Patrice Swayze contra el actor Marshall Tingly fue alrededor de 71 veces las que pelearon en 5 días. Y ambos acabaron con muchos moretones, dos costillas rotas, así como también, como ya lo habíamos mencionado, Patrice Swayze acabó con una rodilla rota. Así que eso, como diría el maestro, sigue cine. ¿Y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Adiós, por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película de Fuego Contra Fuego de 1995, un duelo de actorazos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.